Se preocupaban por la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien baja, viaja con una comitiva muy reducida, viaja con muy pocos elementos, viajan por aerolínea comercial, pero tenemos entendido que la seguridad del presidente y de sus acompañantes correrá a cargo, como debe de ser, del servicio secreto de Estados Unidos, ¿no? Una vez que llegue aquí a Washington, bueno, en realidad a Estados Unidos, porque hará una escala, una vez que llegue aquí a Estados Unidos, ahí no sé si me escuchan porque está una bocina al fondo, una vez que llegue a Estados Unidos, será el servicio secreto quien cuide de él. La seguridad, bueno, es un tema que sabemos Estados Unidos tiene bastante bajo control todo este despliegue, no solamente del servicio secreto, sino de la CIA, de la DEA, de todos estos órganos policiales de los que hablábamos más temprano, que en su momento estuvieron, cuando comenzaron estas protestas, estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad, estuvo la patrulla fronteriza, estuvo la Guardia Nacional, el FBI, la CIA, la DEA, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente creo que correrá a cargo del Estado estadounidense esta seguridad. Por el momento creo que no hay bastantes especulaciones, más bien creo que la decisión de Andrés Manuel y la seguridad en este caso específico estaba sobre todo a debate por este atentado al secretario de Seguridad Pública, Harfush, de la Ciudad de México, y aún así decidió viajar en una línea comercial. Entonces, bueno, veremos. Sin embargo, sí ya se ha anunciado que será el servicio secreto quien tome la seguridad de Andrés Manuel a cargo. Alina, antes de que te retires...